Y llego para guiarte el ranking del amor ¡Vamos! Desde aquel momento en que te vi No he dejado de pensar en ti Y es que solo fue una vez Caí rendida a tus pies Y no sé cómo acercarme a ti Preguntarte si quieres salir Empezarte a conquistar Hasta llegarte a enamorar Niño, en mi mente estás Y no te puedo olvidar Todo el día pensando en ti Y no te puedo encontrar Te amo Desde el primer momento en que te vi Y te digo lo que siento Con estas palabras Te amo Por ti mi vida empeño Por un momento De verte sonreír No soy tan tuya que me ofende Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo Tú me prometes, hay que verlo Promete, promete Te juramos todo un amor eterno Si nos amamos me marcharon al infierno Pues cuando Jeffrey hubo un invierno Lo estamos teniendo a mi incendio Yo grito, che, mi marzo es como loco Me desesperado, me desesperado por quien no me toca Si no vas a estar Promete, por siempre serás Promete, que nunca te arrepentirás Te amo por amor sin doble filo Te amo si pudieras no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y hago lo que amas yo Te amo Te amo por amor, dale a mí Te amo con orgullo de quererte Porque para Ya